Hola, ¿cómo están? Yo con el gusto de volverte a encontrar, como esas dos eternas amigas que dejan un poquito de espacio y de tiempo de no verse. Pero, ¿sabes? Rosina siempre va a estar contigo. A lo mejor algún día llamándote la atención, que aprendas bien. Pero sobre todo, todo esto está hecho con un amor en verdad muy limpio, muy hermoso hacia ti. Y te digo esto porque la vida es así. A veces no tenemos la familia idónea e ideal, pero encontramos gentes en el mundo que no nos llama nada. Y nos entrega realmente su amor, su tranquilidad, su consejo. Busca esa persona. Esas personas que a veces no creemos y las tenemos tan cerca. Tan cerca para aliviar esos males del corazón, yo digo. Porque también el corazón a veces se llena de tristeza. Pero esa tristeza tiene que salir. Porque si dejas esa tristeza te vas a enfermar de esa enfermedad que yo le llamo enfermedad del alma. Para que salga siempre lo más hermoso de ti. Que tengas las ganas de seguir aprendiendo, como me he encontrado mucha gente que ya grande y maneja la computadora. Realmente esa gente es digna de admirarse. Porque están ajustándose al tiempo moderno. Así como tú, que también me escribes, me hablas, me mandas fotos. ¡Qué bonito! Yo estoy muy orgullosa de mis alumnas de la Casa de Rosina. Y vamos a hacer ahora algo impresionante. Que ni tú misma te vas a dar cuenta de lo hermoso que es. Alguien me comentó que quería que su hija, que es chica, se entusiasmara por la costura. Y hoy vamos a hacer algo muy fácil. Muy para este tiempo de calor. Y que te va a encantar. Porque lo vas a hacer tan fácil que en un abrir y cerrar de ojos lo haces. Y te lo vas a poner tú. Para aquellas que me dijeron, es que Rosina tengo pancita. O tengo lonjita. Esta te va a servir. Y sobre todo, por este calor que está pasando. Por esta primavera tan hermosa. Que debemos de cuidarla. Cuidar el entorno donde vivimos. Cuidar todo lo que está a nuestro alcance. Para que eso conlleve a las futuras generaciones. Que también lo cuiden. Y sobre todo, enseñándote cosas bellas. Cosas hermosas que llenarán tu alma de cosas hermosísimas. Así es que nos vamos a los materiales. Para este top maravilloso y muy fácil, necesitamos 90 centímetros de esta tela. Que tenga muy buena caída. Que sea ligerita. Y que te va a quedar maravilloso. 90 por 90. Y ocupamos dos tiras. También de 90 centímetros por 10 centímetros de ancho. Porque vamos a hacer unos hermosos tirantes. Y un metro de esta pasamanería. O de este adorno. O del que tú tengas en tu casa. Tus alfileres. Tus tijeras. Tu plumil. Tu cinta de medir. Y dos agujas. Para coser a mano. Del color que sea adecuado a la tela. Así es que nos vamos a la realización. Y pon muchísimo cuidado. Porque es muy fácil. La tela la vamos a doblar a la mitad. Aquí ya está doblada a la mitad. Y nuevamente la vamos a doblar a la mitad. Ya te fijaste muy bien. Esto es lo más difícil. Porque tu tela tiene que estar muy alisadita. Ya te fijaste bien. A la mitad. Y nuevamente a la mitad. Y que vamos a hacer con esta tira. Pues la vamos a nuevamente a doblar a la mitad. Lo alisamos muy bien. Nos ayudamos de los alfileres. con los alfileres para que no se nos muevan. Nuevamente aquí. Acuérdate. A la mitad. Nuevamente a la mitad. y nuevamente de lo largo que queda a la mitad. ¿Qué vamos a hacer con esta? Fíjate lo que va a hacer Rocina. Del vértice que voy a marcar ahorita con un alfiler. El vértice es la punta. Le vamos a poner un alfiler para que no se te pierda. Y con nuestra cinta vamos a marcar 14 centímetros del vértice hacia un lado. Aquí está. Marcamos con nuestra pluma los 14 centímetros. Y del vértice hacia abajo vamos a marcar nuevamente 14 centímetros. Lo voy a poner grande para que tú te des cuenta. O bien marcado. 14 del vértice hacia un lado. Y 14 nuevamente del vértice hacia abajo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues lo vamos a cortar. Empezamos con nuestra tijera. Hasta donde marqué yo los 14 centímetros. Aquí está. Quitamos un poquito el alfiler que nos estorbaba un poquito. Hasta donde está la marca que hice. ¿Qué vamos a hacer con los otros? Pues lo vamos a cortar. Porque quedan dos partes. También igual. Primero uno. Y luego el otro. Así te debe de quedar los cortes con las medidas que yo te di. Pero aquí está una sorpresa muy grande. Porque aquí estamos haciendo un top maravilloso para ti y para tu hija. O tu sobrina para que anden muy coordinadas, tomadas de la mano para irse a tomar ese rico postre. Aquí ya están los dos top, uno para ti y otro para que tú lo puedas regalar. Ahora, únicamente nos hace falta hacer los tirantes, adornarlos y ponerlos porque así quedan de bellísimos. Ahorita vamos a hacer los tirantes para adecuarlos al tamaño que tú tengas de tus hombros. A la tela que tenemos de las tiras que cortamos le vamos a pasar una costura recta por el revés. Posteriormente la vamos a voltear al derecho y le vamos a poner su adorno para poderlo poner en el top. Aquí ya tenemos lo que va a ser el tirante. Ya le puse el adorno. Tú le puedes poner el adorno que a ti más te gusta. Lo único que nos queda es que se lo vamos a poner en los picos del topcito formando lo que es el tirante. Vamos a coserlo a mano y ahorita Rosina te lo va a modelar. Así queda este top maravillosamente rápido, muy bonito y acuérdate, salen dos. Uno para ti, otro para que lo regales o para tu hija. Únicamente lleva unos tirantes con un adornito del que tú tengas. Muy poquita costura, muy rico para este calor o para cuando te va hasta la playa. Ya sabes, necesito que te suscribas, dedito arriba y nos vemos en la próxima.